Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas, bienvenidos. Esto es la primera edición de MBD Noticias. En una mañana que arranca con 23 grados de temperatura y el cielo algo nuboso, les diré, a esta hora. Vamos a ver qué dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para las próximas horas. Por ejemplo, para hoy tenía previsto una mínima de 20 grados, la máxima será de 34 con cielo nuboso y algo nuboso. Para el viernes, mañana viernes 9 de diciembre, mínima 18, máxima de 33 con posibles precipitaciones aisladas. Y cómo arranca el fin de semana, bueno, 18 será la mínima, 29 será la máxima con cielo nuboso y algo nuboso, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta primera edición. Vecinos de la frontera van a entregar una carta con miles de firmas en torre ejecutiva, pidiendo la flexibilización de los controles, luego que el gobierno ordenara demorar los trámites aduaneros para desestimular el cruce hacia Argentina. En pleno debate, además, y reclamo uruguayo por la apertura del Mercosur. En un rato les contamos más de este tema. También, durante toda esta mañana y hasta el mediodía, vamos a estar haciendo una cobertura especial del primer juicio oral y público que se realiza por crímenes de lesa humanidad. Nos vamos a ir hasta el departamento de Canelones, concretamente en el marco de la causa de los vagones. Y también les contamos que, según la última encuesta de equipos, el caso de Azteciano le hizo perder al presidente de la República 5 puntos de aprobación y elevó 8 puntos la desaprobación, registrando récords en ambos casos desde que asumió en el año 2020. Estos son algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 8.30 aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Así las cosas, se movilita la mañana, arroba y mtránsito, arroba mdtransporte. Decíamos una mañana que está gris, pero con temperatura alta ya, así que a tomar las precauciones del caso. Recordemos que estamos ante una ola de calor vigente, decretada por el Instituto Uruguayo de Meteorología por las altas temperaturas. Entonces, hidratarse es la recomendación. Bueno, algunos aportes que nos hace el Centro de Gestión de Movilidad en materia de cortes de tránsito. Avenida San Martín, Interrancagua y San Clement, estará cortado hasta las 9 de la mañana. Está cortado desde las 5 y se extenderá hasta las 9 por tareas de grúa. Julio María Sosa, de Boulevard Artigas y Carlos Maggiolo, hasta las 11 de la mañana también por tareas de grúa. Maldonado, entrega voto y llaro, por tareas de carga y descarga, estará cortado allí hasta las 5 de la tarde. Y les doy una más, Bon Plan, entre el 21 de septiembre y José María Montero, hasta las 14 horas por tareas de hormigonado. A propósito de tránsito, les decimos que hoy es el Día del Centro. Por lo tanto, aquí en el Centro Cordón y parte de la Ciudad Vieja hay estacionamiento gratuito. El tarifado no se cobra en esta jornada. Hoy, 8 de diciembre y también se repetirá el próximo 15 de diciembre. Vamos a comenzar el desarrollo de la información porque la bancada del Frente Amplio pidió al Presidente de la República la remoción del Secretario Nacional de Inteligencia de Estado, estamos hablando de Álvaro Garcés, por la acción penal contra los legisladores en la filtración del Plan Nacional de Inteligencia. Sin embargo, el fiscal Gilberto Rodríguez no pudo probarlo firmado por el Jefe de la Inteligencia y el 28 de noviembre archivó esta denuncia. Cualquier tipo de filtración de información delicada, secreta o reservada es repudiable. El Frente Amplio repudia la filtración de ese tipo de documentación. Pero en segundo lugar, archivada esta causa de carácter penal, queremos señalar que no recordamos antecedentes desde la apertura democrática hasta estos días, donde un integrante del Poder Ejecutivo señale, sospeche y denuncie penalmente al Parlamento Nacional. Es decir, un Poder del Estado denunciando penalmente a otro Poder del Estado. Nosotros consideramos que la gravedad de esta situación que se ha generado en el último mes amerita la consideración por parte del Poder Ejecutivo, en particular del Presidente de la República, de pedirle la renuncia al Director, Doctor Álvaro Garcé, justamente porque llevó a la justicia penal a aquellos legisladores y legisladoras que estábamos presentes en la Comisión, que lo controla simplemente con elementos de convicción y no con pruebas concretas, como advirtió el dictamen del fiscal que atendió el caso. Por lo tanto, archivada esta causa, mínimamente lo que espera la bancada del Frente Amplio y el Parlamento Nacional es o una disculpa del Poder Ejecutivo o la remoción inmediata de este jerarca. Así es cosa, esa era la conferencia de prensa que brindaba el Frente Amplio en el día de ayer a nivel parlamentario. Vamos a cambiar de asunto porque hoy en mediodía, vecinos del Departamento de Paisandú van a intentar entregar una carta al Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que reúne más de 2.000 firmas en 5 días, juntaron estas firmas, pidiendo flexibilizar los controles aduaneros como una forma de poder abaratar el costo de vida ante la caída de los salarios y la inflación. Las firmas fueron recolectadas en los últimos días en distintos puntos, principalmente en el cruce binacional de Paisandú, entre personas que deben pasar varias horas para poder ingresar al país. La iniciativa surgió luego de la decisión de demorar a propósito los controles con el objetivo de complicar el tránsito y de alguna manera desestimular justamente el flujo vehicular en defensa del comercio nacional. Así lo explicaba en su momento el Director Nacional de Aduanas durante una entrevista con Canal 4 de Paisandú, señalando incluso que la falta de funcionarios en los pasos de frontera es funcional a los objetivos que tiene el Gobierno. La gente tiene que saber que la aduana va a ser para el tráfico vecinal para respetar los 5 kilos por persona con declaración electrónica que tienen que hacer y para la franquicia turista normal. Pero la idea es evitar problemas, evitar enfrentamientos con el personal, porque yo sé que no es fácil quitarle cosas que se compran del otro lado, pero nuevas medidas no, pero sí inflexible en la normativa que tenemos vigente. Lo que no queremos es que el trámite sea rápido, queremos desmotivar también con las demoras, o sea, lo que vamos a hacer es estricto. Que no sea un simple pasaje, los funcionarios, hoy son 4 creo, y este... pero tenemos que cubrir todo el horario, así que... Bueno, clarito decir lo que decía el jerarca. El reclamo de los vecinos apunta a lograr una frontera abierta y libre, sin restricciones con carriles de cruce, para personas que trabajan, estudian o tienen justamente familia binacional. Los promotores de la carta que van a entregar en la Torre Ejecutiva, como decíamos esta jornada, creen que la situación es contradictoria con el reclamo que hace nuestro país al Mercosur, para flexibilizar normas que le permitan abrirse al mundo. Uno de los voceros de la campaña es el abogado Sergio Rodríguez, que es militante del Partido Nacional en Paisandú. Esto surge a través de la inquietud de muchos vecinos de acá de la zona de Paisandú, vecinos de colonenses y de otras localidades de Paisandú, por enormes dificultades que se están presentando en el cruce de la frontera, largas colas, largas demoras, y bueno, eso de modo general, digamos. Pero después, dificultades en trabas, en restricciones para poder hacer compras de al lado argentino, pero además hay trabas desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento de la circulación del puente, porque se están formando colas demasiado extensas, y nosotros apelamos entonces a que se tomen medidas para que haya más personal, para que haya más recursos. En general, el espíritu del planteo, nosotros pensamos que tiene que haber un Mercosur social, un Mercosur más solidario, un Mercosur donde sea realmente integrador. La persona que va en bicicleta, que va de a pie, que cruza en moto, que no tenga tantos problemas para poder ir a hacer que el sueldo le alcance y poder llegar a fin de mes. Y nos quedamos ahí cerquita, en la frontera. Nos vamos de Paisandú a Salcos, porque el intendente de ese departamento, Andrés Lima, pidió ayuda al Mides para poder abastecer la red de ollas y merenderos populares de aquel departamento. Son 21 ollas y 18 merenderos. Hasta el momento, dijo el jerarca, no se ha recibido absolutamente nada. Este colectivo, Red de Hoyas Solidarias y Merenderos de Salto, recibe de la Intendencia de Salto, mes a mes, 250 mil pesos. Con esos 250 mil pesos mensuales, el colectivo compra insumos, alimentos, comestibles y los hace llegar a los merenderos y a las ollas solidarias. Hace un año que el Mides no colabora con el colectivo. Hace más de un año que el Mides no está ayudando a este colectivo, no está aportando a esta red de ollas solidarias y merenderos. No ha aportado un kilo de arroz, no ha aportado un kilo de leche en polvo, absolutamente nada. Bueno, ojalá que ese reclamo sea tenido en cuenta, porque hay muchas familias que dependen de esta alimentación. Vamos a cambiar de asunto, algo que les comentábamos en el arranque de esta primera edición de MB Noticias. Vamos a hablar de encuestas de números, porque la última encuesta de equipos conocida este miércoles, mostró que el caso Astesiano hizo caer la aprobación presidencial a su nivel más bajo desde que asumió en el año 2020 y la desaprobación al más alto. La consultora destaca que es la primera vez que los juicios positivos están por debajo del 45% y también la primera que las opiniones negativas alcanzan el 40%. Este cambio de tendencia se nota especialmente a partir de la anterior medición de octubre. El informe señala que entre ese momento, recién iniciado el episodio vinculado a Astesiano, hasta la medición actual de principios de diciembre, la aprobación del presidente pasa de 49 a 44%, una caída de 5 puntos, y la desaprobación del 32 al 40%, un crecimiento de 8 puntos. El sondeo fue realizado entre el 28 y el 5 de diciembre y también recogió la opinión actual y futura sobre la situación económica. Sobre el presente, 24% la calificó de forma positiva y 32% de forma negativa. A futuro son más los optimistas, 37% que los pesimistas, un 28%. Decíamos, hoy es una jornada histórica, juicio oral y público, causa de los vagones. Nos vamos a ir hasta el departamento de Canelones, porque allí está el móvil de MD Noticias con nuestro periodista, nuestro querido amigo Luca Veloz, que anda allí por el departamento Canario. Luca, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Como tú lo adelantabas, es una instancia histórica, porque es la primera de varias, de aquí hasta el 15 de diciembre, que están programadas las audiencias de esta primera causa del juicio oral y público por los vagones. Estamos en el Parque Artigas, contiguo a la ruta 5, aquí en la ciudad de Canelones, donde funcionaban, en dos vagones de Afe, y por eso es el nombre, el sitio de detención clandestina. Entre fines de los 60 y hasta el año 1975, aquí fueran detenidas y torturadas personas, presos políticos de la última dictadura cívico-militar, una causa que comenzó en 2019 y que es la primera del nuevo Código Penal, que se lleva esta audiencia de juicio oral y público, y fue una causa denunciada por las víctimas, 17 víctimas, hoy 16 son las que están vivas y continúan en esta causa, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, y por eso estamos con su coordinador, Carlos Garola, en el mismo sitio de la memoria, porque además aquí se va a construir un memorial a cielo abierto, Garola. Sí, buen día, muchas gracias por estar acá, corriendo este día tan importante para el departamento y para el país. Sí, en realidad estamos en el sitio de memoria, el ex centro clandestino de detención, Los Vagones. Aquí se va a construir un museo a cielo abierto, que va a ser el primer museo a cielo abierto del país. La Intendencia de Canelones está comprometida con este asunto, tal es así que, bueno, en el fideicomiso que se aprobó hace unos meses, la Intendencia decidió iniciar una primera etapa en la construcción de este memorial, que además está declarado sitio de memoria por la Comisión Especial. Y bueno, es un día muy importante, como decías vos, porque este hecho en particular tiene varias cosas que lo hacen singular de alguna forma. En primer lugar, cómo surge este juicio, que en realidad a partir de esa reconstrucción histórica de la memoria que se pretende hacer, por lo menos del gobierno departamental, en conjunto con la sociedad civil organizada, en este caso con Aura, se empiezan a recabar testimonios en forma oral. Y bueno, en su momento, la Secretaria de Derechos Humanos, Valeria Rubino, tomando conocimiento de esas graves denuncias de vecinas y vecinos del departamento, decenas de vecinos que estuvieron detenidos en este centro de clandestino, de detención y tortura, toma conocimiento de esas graves denuncias y presenta las mismas ante la Fiscalía Especializada. Y bueno, ahí se inicia, como bien decías vos, en el 2019, un periplo que hoy toma una nueva instancia y se transforma de alguna forma también el primer juicio oral y público vinculado a hechos del terrorismo de Estado. Y bueno, desde el gobierno departamental de Canelones estamos apoyando estas cuestiones que tienen que ver con la memoria. De hecho, la Intendencia de Canelones es una de las pocas intendencias que cuenta con una dirección de derechos humanos y que se ocupa especialmente de los temas vinculados a la memoria reciente. Tal es así que la Intendencia de Canelones tiene un mecanismo de participación en memoria reciente que se reúne en forma trimestral con las organizaciones sociales que trabajan los temas de derechos humanos. La Intendencia de Canelones colabora con las excavaciones que se llevan adelante en el Batallón 14, también en la Chácara de Pando y en la Montañesa. La Intendencia de Canelones ha avanzado mucho en el tema del nomenclato, en el departamento, muchas calles y muchos lugares del departamento llevan el nombre de acontecimientos o personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. En Canelones contamos con más de 90 espacios conmemorativos vinculados a la memoria reciente. Contamos con dos circuitos de la memoria, uno en Salinas y otro en Ciudad de la Costa. Seguramente en este periodo podemos seguir avanzando. La Intendencia de Canelones cuenta también con una página web que se llama Memorias de mi Pueblo, que ahí pueden inclusive haber georreferenciado todos los espacios conmemorativos vinculados a la memoria reciente. En fin. Esto empujado por la sociedad civil organizada, ¿no? En conjunto con ello. Exacto, es una tarea en conjunto con la sociedad civil organizada y con varias direcciones de la Intendencia, trabajando en conjunto, ya sea desde acondicionamiento urbano, de gestión territorial, de cultura, es un tema que transversaliza todas las políticas públicas que lleva adelante la Intendencia de Canelones. Y bueno, nos parece que es un hecho que es de destacar, que un gobierno departamental, nosotros decimos que en Canelones elegimos tener memoria, y bueno, elegir tener memoria es tomar partido de alguna forma por construir esa memoria colectiva que hoy, a más de 40 años, estos hechos que se acontecieron aquí en este espacio, que ustedes están aquí haciendo esta cobertura, bueno, ese precio que tienen que pagar para las personas y los seres humanos después de más de 40 años, que se inicie un proceso que puede llevar a que se haga justicia. No solo que se sepa la verdad, que construir esa memoria, sino que se avance en materia de justicia. Además, también destacar que, bueno, que los acusados en este caso eran tres, dos fallecieron, uno se quitó la vida y otro falleció recientemente. Estamos hablando de Hugo Villen, Winston Vitale, que fallecieron, y Alejandro Ferraera, que es el que todavía sigue. Estuvieron, además, prisión domiciliaria y después fue retirado. Sí, en realidad, bueno, es un largo periplo, porque en realidad ellos estuvieron detenidos en Domingo Arena, después pasaron a prisión domiciliaria, apelaron, esto tuvo varias idas y vueltas, marchas y contramarchas, pero bueno, nos parece que también esto es importante, porque bueno, nos muestra que el sistema funciona. Recordemos que los acusados también tienen todas las garantías, pueden recusar, pueden poner sus tas de abogados a disposición para defenderlos, tienen todas las garantías, es un proceso judicial, y además ahora con el nuevo código del proceso penal, bueno, vamos a ver cómo el juez se permite, cómo se va a desarrollar este juicio oral y público, que es el primero en el país, que no hay antecedentes, y por eso es tan importante. Muchísimas gracias a Carlos Garola. Nosotros, compañeros, vamos a seguir cubriendo en Ciudad Viva, y también en el informe de mediodía vamos a estar en esta jornada histórica, donde se prevé que la fiscalía, a cargo del fiscal Percivale, presente además a los peritos que van a dar su informe sobre la pertinencia histórica y las torturas que se realizaron en este sitio, que hoy es sitio de memoria, excentro clandestino Los Vagones. Perfecto, Luca, gracias por tu trabajo allí. En un rato entonces vamos a hacer contacto nuevamente con el departamento de Canelones. A propósito de lo que decía Luca sobre esta causa, MB Noticias consultó al fiscal especializado en crímenes de la Iglesia de la Humanidad, Ricardo Percivale, quien destacó la transparencia que van a aportar los juicios orales y públicos en general y en este tipo de casos en particular. El juicio comienza mañana con la participación de distintos peritos. Van a actuar este médico forense de la cátedra de medicina legal, el profesor Hugo Rodríguez, va a actuar la licenciada Fabiana Larrola por el equipo de investigadores de historia, van a actuar dos arqueólogos, Gazán y Suárez, recuerdo el segundo apellido ahora, que ellos van a aprobar los médicos, bueno, que las torturas pusieron en riesgo a las víctimas, los historiadores que esto se trató de un plan sistemático y los arqueólogos van a demostrar que existió un centro clandestino denominado de los vagones, que se ha invisibilizado con el correr de los años, pero nosotros queremos establecer luz sobre ese punto. Vamos a cambiar de asunto ahora porque la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, vecinos de Aracatí, los Tucutucu y la organización Hermandad Pro Derechos, con el patrocinio de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República, interpusieron recursos administrativos de revocación y anulación contra la resolución del directorio de OCE sobre el proyecto Neptuno. Bueno, nosotros entendemos que esta resolución de OCE vulnera distintos preceptos constitucionales como legales y por eso creemos que ese acto administrativo que hace el llamado a licitación y que aprueba el estudio de factibilidad tiene que ser revocado. En este sentido, por ejemplo, el numeral primero de la resolución aprueba un estudio de factibilidad que no conocemos, que se ha mantenido en secreto hasta ahora. Entonces, cuesta comprender cómo se puede considerar que existió participación ciudadana, participación de la gente como exige la Constitución y como exige la Ley de Aguas, como exige el Acuerdo de Escazú, si una de las partes fundamentales que se terminó aprobando a propósito de este acto administrativo del directorio de OCE refiere a un documento que no está el acceso de la gente. Entendemos que desde ya hay un impacto ambiental por la ubicación del lugar, de la planta, que no se ha tenido en cuenta y que va a causar graves perjuicios al medio ambiente, pero también a los habitantes del lugar. La imposibilidad de acceder, por lo menos al detalle, a ese estudio de factibilidad no nos permite controlar si realmente se están priorizando razones de orden social como establece la Constitución por sobre razones económicas en la realización de este proyecto. Trabajamos en la planificación de una acción de tipo judicial que por lo menos ponga freno a esta iniciativa hasta tanto, por lo menos se cumplan con estos requisitos que establece la Constitución y que establece la ley. Las autoridades de la salud han informado que en los últimos días hubo un nuevo aumento de casos de COVID-19. En ese marco, la viróloga Adriana Delfraro dijo que si bien Uruguay tiene una capa de protección contra esta enfermedad por las vacunas, hay que estar atentos y mantener las medidas de cuidado, entre otras cosas, ya que el rebrote de casos en el país está acompañando la tendencia regional, particularmente de Argentina y también de Brasil. A su vez, hay en la región, en Argentina y en Brasil también, un poco a raíz de las elecciones, se notó un aumento bastante importante de casos en Argentina también la semana pasada y la anterior, se estuvo informando de que había habido aumento de casos. Y bueno, en realidad, en este momento, lo que está circulando esencialmente es, ha habido un cambio en la epidemiología, pasamos de tener circulación de diversas variantes, ahora a partir del ingreso de Omicron, lo que tenemos es Omicron y toda su familia, vamos a decir, de variantes que siguen siendo Omicron, pero que tienen algunos cambios. Y bueno, también la situación país y regional en un punto es un poco distinta porque tenemos una capa de protección de la vacuna de tres, cuatro o más dosis, según el caso, según el grupo de edad. Tenemos muchos habiendo pasado la infección natural, por lo tanto tenemos una inmunidad híbrida. Lo que hay que estar atento, digamos, es ver en el correo de los días si esto se mantiene y si hay algún cambio, sobre todo en los parámetros duros, por decir, hospitalizaciones o fallecidos, si hay un aumento significativo. Señoras y señores, es momento de hacer una breve pausa y ya venimos para el segundo tramo de esta primera edición de MBD Noticias. 23 grados y la temperatura a esta hora en Montevideo, segundo bloque de MBD Noticias y lo abrimos con información del panorama internacional porque el gobierno uruguayo respaldó la juramentación de Dina Boluarte como nueva presidenta de Perú tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, del presidente Pedro Castillo. Horas antes de ser despojado de su investidura, Castillo había anunciado el inicio de un gobierno de emergencia con la disolución del Congreso y el llamado a nuevas elecciones legislativas. La movida de Castillo fue calificada como golpe de Estado por la prensa y la oposición acelerando el proceso de destitución que le había iniciado el Congreso en el marco de un desgaste sobre el mandatario que inició desde antes de su asunción en julio de 2021. Para este miércoles estaba previsto que se votara el tercer pedido de destitución por un parlamento dominado por sectores de derecha frente a un presidente outsider de la política y sin partido propio. Castillo, dirigente indígena y docente de profesión, cobró protagonismo luego de encabezar una huelga histórica del Magisterio en 2017. En las elecciones de abril y mayo de 2021 fue visto como la renovación de un sistema que se derrumbaba. En el anterior periodo de gobierno, 2016-2021, hubo cuatro presidentes por renuncia a sus juicios políticos asociados a la corrupción de Odebrecht. En este contexto fue que Castillo se convirtió en una figura política logrando captar el voto campesino, indígena, trabajador y de parte de la clase media desencantada con los sucesivos fracasos de los partidos tradicionales. Su candidatura se consolidó cuando se integró al partido de izquierda Perú Libre que a poco de asumir le soltó la mano por considerar que buscaba gobernabilidad con sectores que habían desestabilizado gobiernos anteriores y que también lo harían con él. Semanas atrás Castillo pidió la intervención de la Organización de Estados Americanos para evitar un quiebre institucional y si bien el secretario general Luis Almagro estuvo en Lima no llevó a cabo ninguna acción concreta. Señoras y señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias pero quédense en la pantalla de TV Ciudad porque ya en minutos arrancamos con Ciudad Viva como decíamos, Luca Veloz va a estar allí en el departamento de Canelones siguiendo la causa Los Vagones, este primer juicio oral y público vamos a tener contacto desde allí también vamos a tener un contacto con la República Argentina analizando lo que fue el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner entre otros temas, quédense en la pantalla de TV Ciudad. ¡Gracias!